muy buenos días estoy nuevamente con mi computador compact seco 45 y la idea es instalarle boi linux boi linux que es una distribución de linux independiente que no utiliza systemd sino que utiliza run it y adicional vamos a instalar una versión que tiene librería mus l muslib así que vamos a dar aquí enter boi linux versión 6.6 21 1 x 86 64 mus l y damos enter voy a hacer una instalación mínima o base una instalación base de boi linux y adicional la idea como tal es instalar un gestor de ventanas tipo mosaico llamado dw m un gestor de ventanas dinámico y minimalista para así para x o rg que es del año 2006 y es de los mismos desarrolladores de una página que se llama sub les ok aquí ya estamos en el login el login de nuestra instalación la instalación va a ser por línea de comandos así que aquí tenemos dos opciones ingresar con el usuario root o con el usuario anón de anónimo vamos a ingresar con el usuario anón y el password es boi linux ok aquí ya estamos como el usuario anónimo y para empezar con la instalación tenemos que dar el comando boi instalar no sé si se alcanza a leer aquí voy instalar pero bueno la idea como tal es mostrar lo mejor posible el vídeo así que lo primero que quiero hacer es aumentar el tamaño de la letra por supuesto esta parte digamos que no tiene nada que ver con la instalación es solamente para que el vídeo quede de mejor calidad o lo mejor posible entonces voy a dar el comando sudo x bps guión medio aunque el guión medio queda al lado del cero porque el teclado está en inglés yo en medio y está al menos ese para actualizar los repositorios aquí se van a actualizar los repositorios ok actualizado y aquí vamos a buscar un paquete que se llame sería x bps guión medio query menos rs espacio el paquete se llama términos términos y un medio font términos font ahí está términos font y vamos a instalarlo sudo x bps y un medio y solamente vamos a instalar ese término y estamos instalando términos font solamente a la versión en vivo de boi linux ok perfecto entonces para ver las fuentes que tenemos disponibles podemos ir a cd y user share cabe de consola font y aquí damos un ls y de estas fuentes generalmente la que la que utilizo es esta una de estas últimas que son las que tienen mayor tamaño entonces daría se font espacio ter guión medio b 32 b punto p s f punto g z ahí está aumentamos el tamaño de la letra incluso podría salirme de aquí esto en sí no tiene nada que ver con la instalación ahora sí oficialmente empezaríamos entonces para empezar con la instalación daríamos el comando de anónimo y el password sería boi linux boi linux anonde y boi linux y ahora sí para empezar con la instalación daríamos boi guión medio instalar boi guión medio instalar aunque tenemos que lanzarlo con sudo boi guión medio instalar creo que ya está bien la exposición vamos a bloquear la exposición entonces dice bienvenido a la instalación de boi linux una simple y mínima distribución de linux construida desde cero hecha desde cero y construida por unos un árbol de paquetes fuentes disponibles para xbps dice que es un sistema de paquetes alternativo paquetes binarios y aquí dice que podemos empezar la instalación dice boi linux instalación menú para movernos aquí todo se hace con el teclado subimos se bajamos con las teclas creo que con espacio seleccionamos alguna opción que tengamos que necesitemos los menús de abajo o abajo los movemos con las flechas de la izquierda y la derecha en fin entonces lo primero sería configurar el teclado es de español segundo sería configurar la red la conexión de red damos aquí en network y aquí ha detectado dos posibles conexiones en p3s cero es la conexión directa por cable y aquí también detectó una conexión por wifi así que nos conectamos en la número uno es lo mejor directo por cable ok y aquí me pregunta que si desea que se configure el dhcp esto es para tener una dirección de una dirección de internet en forma dinámica o automática le decimos que sí ok dice la red se está trabajando en la forma adecuada properly enter perfecto seguiría a seleccionar la fuente de instalación set source installation enter tenemos dos opciones instalar con los paquetes que están en la imagen iso o en la usb de instalación o desde la red network la mejor opción en este caso es instalarlo desde la red también boy linux ofrece una una imagen iso con xfce con el entorno de escritorio xfce y en ese caso normalmente se instala con los paquetes que vienen en esa imagen iso pero aquí vamos a instalar una y vamos a instalar voy linux la versión mínima o base así que aquí seleccionamos network seguiría configurar los mirrors esto lo podríamos dejar así tal cual o seleccionar algún mirror que nos funcione que esté cerca a nosotros geográficamente a mí en lo personal me ha ido bien seleccionando este de norteamérica y uno que está en chicago chicago usa tier 1 de cualquier forma después se puede cambiar si instalamos un paquete que se llama también x mirror creo que se llama ok ya se configuraron los mirrors sigue configurar el nombre de mi equipo o el host name entonces vamos a ponerle de nombre void luego seguiría configurar la zona horaria el time zone américa y yo estoy en bogotá importante para que se configure bien la hora y la configuración regional seguiría el root password configurar el password del administrador ok y ahora sigue configurar la cuenta de nuestro usuario entonces nuestro usuario se va a llamar linux en casa y le vamos a poner aquí el mismo nombre pero con espacios y en mayúsculas mayúsculas y minúsculas y ahora sí el password de nuestro usuario ok sigue configurar los grupos a los que va a pertenecer el usuario linux en casa es importante que aquí esté marcado el el grupo will con eso el usuario puede dar comandos administrativos con sudo perfecto podemos quitarle por ejemplo floppy podría esto lo podemos dejar podemos marcar por ejemplo network nada más creería que con eso es suficiente ok aquí damos enter ahora ahora dice configure el disco donde se va a instalar el bootloader aquí le damos ok en este computador tengo dos discos duros un disco de 111 gigas y un disco de 465 gigas por los tamaños ya sé que este disco SDA es donde tengo instalado linux from scratch no lo quiero tocar ni mover ni borrar y vamos a hacer entonces la instalación en un disco de 465 gigas aunque es demasiado grande pero vamos a hacer la instalación completa en este disco particionando el disco SDB y aquí entonces en el disco SDB vamos a instalar el bootloader ok ahora sí continuamos con la partición o el particionado de los discos entonces nuevamente aquí tenemos que seleccionar el disco donde vamos a hacer la instalación normalmente sería el disco SDA pero como dije el disco SDA no lo quiero tocar la instalación la voy a hacer en el disco SDB perfecto y ahora tenemos dos herramientas para poder hacer la instalación una que se llama CFDisk que dice que es más fácil de utilizar y hay una que se llama FDisk que es un poco más avanzada voy a utilizar una combinación de las dos entonces primero utilizo FDisk ok aquí esto es una advertencia y aquí voy a dar una M para la ayuda y aquí voy a dar la G minúscula para crear una tabla de particiones de tipo GPT G y Enter esto va a borrar todo lo que haya en el disco en el disco SDB absolutamente todo lo del disco SDB se va a borrar y aquí para confirmar escribimos la W ok ya borramos o creamos una nueva tabla de particiones de tipo GPT pero tenemos que volver a ingresar a Partition Disk seleccionamos nuevamente SDB y ahora si vamos a utilizar CFDisk que es más sencilla ok entonces tenemos un disco de 465.8 GB y aquí tenemos que crear las particiones básicas de nuestro sistema de Linux que sería la partición la primera como esto es un sistema de tipo EFI la primera partición que tenemos que crear es la partición del EFI que normalmente es de unos 100 a 300 o 500 MB aquí le voy a decir está marcado New le vamos a dar Enter y aquí por facilidad vamos a dejarla de 1 GB así tal cual es un poco grande pero no hay problema 1 GB ok aquí hay que tener algo en cuenta algo muy importante observen que aquí en la parte de abajo está marcado quit es decir salir entonces lo que tenemos que hacer y si llegamos a dar un Enter nos salimos sin hacer ningún cambio voy a hacerlo solo por para mostrar lo que sucede si doy aquí un Enter salimos de CFDisk pero no hicimos ningún cambio entonces tengo que volver a ingresar Partition de nuevo disco SDB y nuevamente CFDisk y otra vez entonces de nuevo ahora sí vamos a crear la primera partición de 1 GB y aquí en tipo por defecto queda marcado Linux File System pero como es la partición del EFI tenemos que cambiarle el tipo entonces nos paramos aquí en Type Enter y tenemos que seleccionar la primera EFI System y un Enter ahora en el espacio libre tenemos que crear normalmente tres particiones la partición de la SWAT la partición de la raíz y la partición para el Home aunque últimamente ya casi no se acostumbre a la partición de la SWAT pero yo sigo utilizando una partición física para la SWAT así que aquí voy a dar New nuevo y voy a crear una partición física de 8 GB este computador tiene 8 GB de memoria RAM voy a dejarlo también con 8 GB de SWAT 8 GB de SWAT ok ahora el tipo dice Linux File System tenemos que cambiar el tipo y se va a llamar Linux SWAT perfecto seguiría o nos quedan libres 456.8 GB me quedan pendientes crear dos particiones una sería para la raíz y otra para el Home entonces la partición raíz como tal podría tener un tamaño de entre 20 y 30 GB aunque cada día que va pasando cada día tenemos que hacer una partición raíz un poco más grande entonces voy a crear la de unos 50 GB que creería que es un tamaño más que es justo 50 GB y esa va a ser mi partición raíz aquí en el tipo como es Linux File System no tenemos que hacerle ningún cambio ahora nos paramos en el espacio libre y vamos a dejar todo este espacio que está reservado para crear la partición del Home 406.8 GB sería la partición del Home y aquí le damos Enter perfecto entonces ya creamos las cuatro particiones básicas y ahora sí tenemos que escribir los cambios entonces nos paramos aquí en Write Write y Enter y aquí importante tenemos que escribir Y ES así tal cual Yes y Enter y aquí me sale la tabla de particiones se ha alterado o se ha modificado entonces ahora sí ya podemos salir Quit Perfecto ya creamos nuestra tabla de particiones y creamos las particiones que se necesitan lo que sigue como tal es configurar el sistema de archivos y los puntos de montaje entonces Enter nuevamente y aquí observen que aparecen todas las particiones que hay disponibles en todos los discos duros de nuevo las particiones en mi caso del disco sda no las puedo tocar tengo que empezar a modificar desde las que yo creé sdb1 sdb2 sdb3 y sdb4 entonces la primera sería sdb1 que es de 1 giga como es para la partición de la slash boot slash del arranque del sistema aquí tenemos que decirle que la tabla de particiones o el file system es bfat fat32 el file system y en el punto de montaje tenemos que decirle slash boot slash f todo en minúsculas slash boot slash f ya el teclado está ya nuevamente en español y aquí esto es si necesitamos formatear esta partición como es una instalación nueva aquí tenemos que decirle que sí que lo deseamos formatear en caso de que hagamos un dual boot o un triple boot o que queramos reutilizar una partición f o cualquier partición digamos con una instalación dual boot windows y linux aquí tendríamos que decirle que no pero aquí en este caso le decimos que sí que la queremos formatear ok la sdb1 continuamos con la sdb2 de 8 gigas entonces decíamos que era para el linux swap y yes es decir también la formateamos continuamos ahora con la partición sdb3 de 50 gigas esta es la partición raíz y el sistema de archivos vamos a utilizar ext4 el de siempre linux ext4 y este el punto de montaje es la raíz es decir tenemos que escribir un slash o diagonal o diagonal y de nuevo formateamos esta partición y nos queda la partición sdb4 para el home nuevamente también la vamos a dejar ext4 y aquí el punto de montaje de esta es slash home y enter y también la formateamos ok ya configuramos las cuatro particiones básicas así que aquí con flecha izquierda o derecha nos paramos en done done de hecho ok terminamos entonces ya hicimos toda la configuración o todos los pasos y nos queda solamente empezar la instalación start installation con la configuración que acabamos de crear y aquí otra vez el resumen sdb1 2 3 y 4 tal como lo expliqué desea continuar que sí y enter y aquí entonces se está instalando una versión mínima de boi linux y a partir de esa versión mínima la idea es instalar el gestor de ventanas dwm ok aquí está el resumen de la instalación 135 paquetes descargados 135 paquetes instalados y configurados damos enter nuevamente y aquí ya está terminando va a configurar el group el gestor de arranque y dos o tres cosas de post configuración borrar archivos aquí observen que estamos ahora con el kernel 6 puntos 6 rayas 6 puntos 6 32 ok perfecto aquí dice boi linux se ha instalado en la forma correcta successfully desea usted reiniciar el sistema bueno aquí podríamos decirle enter para reiniciar pero en este caso quiero decirle que no luego le doy aquí un exit vuelvo a la terminal de comandos y aquí voy a dar un sudo power off para apagar mi equipo sudo power off retiro la usb y prendemos nuevamente ahí ya se apagó el equipo retiramos usb y prendemos de nuevo cruzamos los dedos y prendemos de nuevo ahí deberíamos tener ya el group aquí está boi linux gnu linux el group en la primera línea dice boi linux bueno no detectó no detectó las otras instalaciones que tengo en el disco sda pero por ahora empezaríamos con boi linux hicimos una instalación mínima así que vamos a quedar nuevamente en una consola tty ok aquí está el login entonces ingresamos con nuestro usuario linux en casa enter y el password linux del 1 al 4 perfecto ok aquí tenemos una instalación mínima lo primero que vamos a hacer es nuevamente aumentarle el tamaño de la letra es decir recuerden que lo hacíamos con vamos a empezar sudo xbps guión medio install un menos s minúscula s mayúscula aquí se va a actualizar el sistema aunque se supone que debe estar actualizado ahí está actualizado entonces nuevamente vamos a instalar el paquete términos font sudo xbps guión medio install ok aquí está entonces el resumen de neofets bueno me dio un error aquí durante la grabación creo que se me llenó el espacio del celular para hacer la grabación tendré que revisarlo después en edición pero bueno voy a dar aquí un history para ver el resumen de comandos entonces en ese momento lo primero que hicimos fue sudo xbps menos y está al menos su su para actualizar el sistema instalamos términos font luego aumente el tamaño de la letra y solamente hemos instalado neofets tenemos entonces una instalación mínima de boi linux en el compact cq45 kernel 6.6.32 dice 125 megas entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar nuestro servidor gráfico vamos a instalar dwm y aparte de eso lo vamos a compilar desde el código fuente pero para hacerlo por partes primero vamos a instalar el servidor gráfico entonces damos sudo xbps menos install menos s mayúscula y el servidor gráfico es xorg y adicional tenemos que instalar xter que sería un emulador de terminal sencillo este me gusta instalarlo con eso probamos que funcione x o rg porque si solo instalamos x o rg no arrancaría daría un error diría que le falta un emulador de terminal instalando entonces nuestro servidor gráfico x o rg ok instalado el servidor gráfico dice 145 paquetes descargados 145 instalados ok bueno entonces para probar que funciona daríamos un start x y ahí ya está funcionando voy a quitarle un poco la exposición o toda la exposición ahí entonces si damos un neofetch aquí ya tenemos boi linux dice que está a 1366 x 768 funcionando vamos a salir nuevamente damos un exit y vamos a continuar entonces ya instalamos el servidor gráfico y ya lo probamos con start x el siguiente paso como tal es instalar como tal instalar dwm pero adicional a eso tenemos que también activar los repositorios no libres entonces para activar los repositorios no libres entonces daríamos sudo xdps guión medio install menos s void repo non free estos serían estos serían los repositorios no libres instalados si tuviéramos la versión de boi linux con glitc podríamos instalar también los repositorios multilip pero estos que están aquí como estoy utilizando la versión con mus l este creo que no existe multilip creo que aquí en perdón si lo escribo bien multilip aquí me va a decir que no existe creo no he encontrado ok también si si estamos de nuevo en la versión multilip y multilip non free este sería el otro pero sólo funciona si estamos en los repositorios si estamos utilizando la versión con glitc pero hay uno que sí me gusta que me podría servir que sería void repo de book aunque este creo que no es necesario pero voy a instalarlo void repo de book ok y aquí de nuevo voy a hacer un sudo xdps menos install menos su actualizar mi sistema perfecto entonces lo que sigue ahora sí es instalar y configurar el gestor de ventanas dwm como lo vamos o la idea como tal es descargar el código fuente desde su página oficial y hacer la compilación entonces tenemos que instalar unas dependencias primero esas dependencias son las siguientes sudo xbps guión medio instal menos s sería base guión medio débil espacio lib x mayúscula once guión medio débil espacio lib x mayúscula ft débil espacio lib cine drama x mayúscula todavía débil espacio free type débil espacio font config débil creo que estas son todas y make por si acaso aunque al dar base débil creo que se debe instalar make vamos a ver si no me equivoqué tipeando ahí están está correcto entonces se van a descargar 114 megas continuamos esto que está aquí son las dependencias que se necesitan para poder compilar dwm desde el código fuente porque digamos que dwm como tal está en los repositorios de de boi linux pero la idea es compilarlo desde el código fuente para tener el código fuente y poder hacerle cambios que son casi que necesarios en dwm dwm está escrito en c y tenemos que ingresar a su al código fuente hacerle algunas modificaciones compilar recompilar ok ahora sí entonces lo que nos queda es descargar el código fuente para eso vamos a utilizar git pero también tenemos que instalarlo sudo xbps menos instalar menos s g y t y de paso vamos a instalar nano un editor de texto plano sencillo nano git y nano instalamos ok perfecto entonces observen que yo estoy pwd ok voy a dar aquí un cd un ls pwd estoy en el home de mi usuario home slash home slash linux en casa entonces lo que sigue es descargar el código fuente de dwm lo mejor o por organización es crear un subdirectorio que se llama src entonces voy a dar un mkdir menos p va a estar en el home de mi usuario y va a estar en punto local slash y el subdirectorio se llama src de source code código fuente e ingresamos a ese subdirectorio cd punto local src y damos un ls por supuesto está vacío lo acabamos de crear entonces aquí vamos a descargar el código fuente entonces damos git clon espacio http s dos puntos slash slash git punto sub less punto org slash dwm ese sería el primero que debemos descargar dwm y aparte de dwm también tenemos que descargar cuatro paquetes más que serían st dmenu y sl status ahí ya se descargó si damos un ls ahí ya está un subdirectorio dwm aunque primero voy a descargar todo el código fuente y ahora empezamos entonces el siguiente sería dmenu misma dirección solo que al final en vez de dwm va dmenu ok el que sigue sería st que es el emulador de terminal dwm utiliza un emulador de terminal que se llama st ahí está st y uno que nos falta adicional es st sl status sl status ok terminamos ahora vamos a dar un ls entonces tenemos cuatro subdirectorios dmenu dwm sl status y st voy a ingresar a dwm cd dwm y aquí doy un ls aquí tenemos todo el código fuente si doy un ls menos l ahí está el código fuente entonces aquí lo que tenemos que dar es un comando que sería sudo make client install pero la página de boi linux recomienda que hagamos un pequeño cambio en un archivo que es el archivo config.mk entonces voy a dar un nano config.mk y aquí lo que tenemos que modificar es estas dos líneas que están aquí que dicen x11 inc aquí debemos cambiar y debe ser slash include y al final debemos terminar con x11 y esta otra de aquí abajo también le quitamos esto que dice x11 r6 y le ponemos slash x11 ahí está aunque he visto que muy pocos hacen este cambio prefiero hacerlo así lo dice la página de boi linux y también dicen que debería estar esta línea de aquí que dice free type 2 debería estar como un comentario ahí ya está como comentario entonces no hay que cambiar nada damos control o y control x para salir entonces de nuevo un ls menos l ahora sí entonces el comando para compilar e instalar dwm es el siguiente sudo make client install observen que aquí hay un archivo que se llama config.dev.h ahora que damos el sudo make client install se va a crear otro archivo adicional aquí se supone que no nos debe dar error error ok ahí terminó cero errores funcionando voy a dar nuevamente un ls menos l ok entonces aquí observen que se crearon bueno se crearon varios archivos todos los que digan root porque esto lo corremos con sudo todo lo que diga root son archivos nuevos que se crearon y hay uno en especial que se llama config.h entonces si queremos hacer algún cambio a esta instalación o a esta instalación de wdm tenemos que modificar el archivo config.h de hecho voy a hacer eso y como esto le pertenece al root tengo que ingresar sudo nano config.h tengo que hacerlo con sudo nano entonces este es un archivo escrito en c y aquí tengo que hacer algunos cambios entonces voy a hacer unos cambios mínimos por ejemplo dwm utiliza la tecla para de los atajos de teclado es la tecla mod 1 que es la tecla alt yo prefiero utilizar la tecla que tiene el logo de windows que es la tecla mod 4 así que aquí cambio mod 4 mask y otro cambio adicional que quiero hacer es que aquí para lanzar el emulador de terminal que el emulador de terminal observen aquí dice st term cmd y sería lo que lo que dice acá entonces para lanzar el emulador de terminal están utilizando la mod shift y enter y yo prefiero hacerlo solamente con shift y enter entonces aunque ya están usando otra combinación de teclas shift y enter para otra función adicional entonces lo que voy a hacer es que a esta otra le voy a poner el voy a intercambiar los los atajos de teclado esta de aquí abajo la dejo con mod shift y enter es para dice y para hacer un zoom y esta que es para abrir el emulador de terminal la dejo solo con el mod y enter ahí está ese digamos que es el único cambio que quiero hacerle por ahora entonces doy control o y control x de nuevo un ls menos l y aquí como hice un cambio en el archivo config.h para que esto tenga efecto tengo que volver a recompilar es decir tengo que volver a dar el comando sudo make client install y aquí es cuando cruzamos los dedos que no aparezca ningún error porque modificamos el código fuente ok en teoría ya no tenemos ningún error entonces damos cd punto punto subimos un nivel ya modificamos o ya instalamos dwm el siguiente que vamos a instalar sería st ingresamos cd st un ls o un ls menos l de nuevo tengo que modificar el archivo config.mk es decir nano esto si no necesita no necesita sudo nano config.mk y aquí nuevamente modifico estas dos líneas incluye y aquí al final que termine en x11 de nuevo estoy siguiendo todo el paso a paso que está en la página en la página de boi linux y aquí en esta en especial creo que no está la línea adicional que hay que poner ya revisé aquí no tengo que hacer nada más solo este pequeño cambio control o y control x ls menos l ok nuevamente tengo que dar sudo make client install para que en esta ocasión se instale se instale st el emulador de terminal doy este comando y aquí van a ver que se van a crear nuevamente unos archivos que le pertenecen al root ok cero errores doy otra vez un ls menos l aquí están los archivos entonces lo que nos queda es también a este st quiero modificar es decir dar sudo nano config punto h config punto h y lo único que quiero hacer por ahora es aumentar el tamaño de la letra está en 12 quiero dejarlo en un tamaño 20 un poco exagerado pero cuando arranque el emulador de terminal en modo gráfico va a quedar va a quedar bien control o y control x y de nuevo como modifique el archivo tengo que dar otra vez sudo make client install perfecto cd punto punto ls ok 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 ya llevamos dos dwm y st el siguiente sería d de menu cd de menu que es para lanzar aplicaciones nuevamente tengo que dar un nano modificar el archivo config punto mk y aquí y aquí también quito incluye es las x mayúscula 11 y esta otra es las x mayúscula y 11 control o control x control x un ls menos l y de nuevo sudo make client install sudo make client install ok cero errores nos queda un solo paquete ls entonces nos queda solamente sl status ingreso de nuevo cd sl status doy un ls modifico también nano config punto mk x11 y x11 nuevamente control o y control x ls menos l y hacemos otro sudo make client install aquí aquí me da algunos errores o unos warnings pero creo que funciona ok ahí terminó entonces ya terminamos terminamos la compilación e instalación cd punto punto un ls ok aquí ya no en teoría ya no tenemos que hacer nada vamos a dar un cd vamos a dar un neo fetch solo por porque ajá entonces ya terminamos con la 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 compilación la descarga del código fuente la compilación de de los cuatro paquetes d wm st d menu sl status lo que y ya instalamos x o rg entonces lo que sigue es probar que funcione para eso entonces tenemos que dar el siguiente comando de nuevo vamos a darlo con start x start x espacio slash user local bin d wm aquí debería ya arrancar nuestro nuestro gestor de ventanas 3 2 1 cruzamos los dedos y enter ahí está observen tenemos el mouse aquí arriba tenemos una pequeña barra tenemos los números del 1 al 9 es decir 9 espacios de trabajo que ahora se llaman tags y aquí hay un una información que dice que tenemos la versión de wm versión 6.5 entonces normalmente para lanzar para abrir el emulador de terminal st tendríamos que dar al shift y enter pero como yo lo cambié debería funcionar la tecla que tiene el logo de windows y enter y ahí está neofets funcionando el emulador de terminal el emulador de terminal st con dwm el tamaño de la letra dice que es 20 ahí está funcionando vamos a dar un free menos h ah bueno el teclado como tal ahora se quedó en inglés pero ahí está 152 megas una instalación mínima free menos h funcionando dwm super y 2 super y 3 super y 4 5 6 creo que no hemos instalado casi nada pero por ejemplo vamos a instalar solo five fox por ejemplo sudo xbps guión medio instalar firefox instalando firefox para abrir aplicaciones instalamos de menu que es un lanzador de aplicaciones muy sencillo y ese se lanza dando la tecla super y la letra p super ip entonces vamos a dar ahora super ip y abrimos firefox como estamos en una instalación mínima todavía no tenemos audio no tenemos un display manager no tenemos nada pero vamos a ver debería por lo menos arrancar firefox ahí está entonces super ip y en la parte de arriba esto cambió aquí esto es de menu aquí empezamos a escribir firefox firefox enter y algo adicional es que por defecto firefox se va a abrir en el tag número 9 o en el espacio de trabajo número 9 aquí observen que hay un pequeño puntico aquí en el 9 demasiado pequeño pero ahí significa que ahí se abrió firefox ahí lo tenemos deslumbrante ahora sí ahora sí ahora sí estamos en inglés pero ya tenemos start browsing youtube aunque no tenemos audio no tenemos un display manager blender open movie sprint tenemos internet se está reproduciendo la película pero por supuesto no tenemos audio se reproduce a 480 estadísticas para nerds se siguen perdiendo 150 de 800 de 900 ok y con esto entonces terminamos la instalación de boi linux en el compact cq 45 la versión con musli que tenemos y tenemos una versión mínima de dwm en el próximo video entonces vamos a continuar la personalización de este gestor de ventanas por supuesto instalar un display manager con el para poder configurar el audio para poder configurar el audio hacer directos etcétera 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 y allá me dio sudo xbps y un medio install betop si existe betop betop 70 grados la temperatura ay yo no le prendí así no está gustando esa temperatura too much too much too much para salir super mayúscula y se cerramos vamos al número 1 q exit para apagar super mayúscula q salimos y ahora por ahora sudo power off estoy cansado jefe ahora si oficialmente terminamos vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver